Analizando entorno Aquí está Con cuidado Observando Alguien en el Daddy Junkie Enemigo a la vista en A Todo es como si vas en tu A, toma Analizando entorno Quedando A, dos segundos Basta Nice, A, tocada Enemigo a la vista en A Tira, da menos Júrale, ahí, 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 corole Tres menos Quedan diez segundos De tiempo Está bien intentado, tío, está bien intentado Tres menos Tres menos